Música Bueno, mi nombre es Oscar Armijos, soy presidente de la Junta Parroquial de Nanegalito y también de la Mancomunidad del Choco Andino, que son las seis parroquias de Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito, Nono y Calacalí. Bueno, queremos comentarles un poquito que esto no es de una o dos personas nada más. Si no es todas las seis parroquias, los 21.000 habitantes de nuestro territorio están en contra de la minería. Entonces queremos llegar a la Corte Constitucional para dejarle una propuesta que sea tomada en cuenta, una pregunta en donde decimos no a la minería y que se extinga de una vez por todas las concesiones mineras que tenemos acá en el Choco Andino. Bueno, especialmente a los quiteños y quiteñas, que son los que nos van a respaldar en la consulta popular. Queremos que vayan a conocer primeramente nuestro territorio, desde Calacalí hasta Pacto, viendo los atractivos turísticos que tenemos allá, la gastronomía. Aparte de eso, los productos agroecológicos que producimos para dar acá a la gran ciudad. Y también un poquito más, acá en la ciudad ustedes ven que ya no tenemos bosques. Y nosotros somos el pulmón de la ciudad de Quito para respirar un poquito más el aire puro. Entonces, a todos los quiteños y quiteñas especialmente, que van a respaldarnos, que nos visiten, que conozcan nuestro territorio, para que vean que no es algún capricho nada más de nosotros de decir no a la minería. Queremos proteger nuestros bosques, queremos proteger nuestras vertientes hídricas, donde abastecen a cada una de nuestras parroquias, porque con la minería estará contaminado absolutamente todo. Y todo lo que se ha conseguido ahora, con gran esfuerzo, de tantos años, de los pequeños productores, se irá al suelo. Tenemos ya productos de exportación, como es la panela, como es el café, como es el chocolate. Entonces, estas maravillas que se han conseguido en tantos años, no queremos que se terminen. ¡Gracias!